¡Hey! ¿Qué rollo, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del día de hoy. Es 4 de diciembre del 2014, yo soy Kid. Y el día de ayer, 3 de diciembre, porque ahora sí importaba la fecha, se celebró el 20 aniversario de PlayStation, de la marca PlayStation. El primer PlayStation salió un 3 de diciembre, hace 20 años, en 1994. Y pues Sony lo está celebrando de gran manera. Está haciendo, además del PlayStation Experience, que es este fin de semana, y algunas personas que conozco irán y las envidio mucho, en Las Vegas, que va a ser sábado y domingo, lanzarán al mercado una consola conmemorativa de este 20 aniversario. ¿Qué tiene esta consola especial? Bueno, varias cosas. Primero, está pintada del color original, del gris original del PlayStation 1. ¿A que hay que salir hace 20 años? Ajá. Está pintada de ese modo. Tiene pequeños grabados con los íconos de los botones tan característicos, y un 2 para simular el 20 en todo el PlayStation, excepto en la parte plateada. Tiene el logo original de PlayStation, que era la P y la sombra de una S, con los cuatro colores base. Además, tiene la cámara, también tiene emblemitas de PlayStation. Y el control, todo el track pack del control, aquí lo tengo, están viendo el video, ¿no? Pero todo el track pack del control está también grabado, los colores acá, y el control todo es gris, como el gris de la consola. Y está muy bonita, además de eso. Está contada, está foliada, solo se harán y se pondrán a la venta 12,300 de estas PlayStation. Nada más. En todo el mundo. Y creo que va a salir a la venta en Japón. Lo van a vender ahí mismo en PlayStation Experience. No sé a cuánto el precio, pero los que lo lleguen a tener, va a ser una de 12,300. Nada más. Yo recuerdo el PSP que sacaron de Final Fantasy Crisis Core, especial también, pero esos eran 77,777. Estas son 12,000. Nada más. Y está chula y bonita. Hasta la caja es conmemorativa, tiene una base para ponerlo de manera vertical, y está mucho mejor organizada que la caja normal de un PlayStation 4. Es un detalle, ya sé, pero me llamó mucho la atención. 20 aniversario de PlayStation no es cualquier cosa, no cualquier consola llega a los 20 años, mejor dicho, cualquier marca. Pregúntenme a SEGA. Y la neta, hay demasiadas franquicias que crecieron, o se hicieron reconocidísimas en PlayStation, y con lo que se pensaba en algún momento era la competencia de Nintendo, en realidad lo único que hizo fue venir a fortalecer el mercado. Y tenemos una gran plataforma que ahora va en el número 4. Y Sony la ha estado haciendo bastante bien, ha sabido cómo hacerla. El primer juego que recuerdo de PlayStation fue Dragon Ball GT, muy malo. Y con el que de plano me dijo, wow, esto es punto y aparte de Nintendo, fue Metal Gear Solid en 1998. No sé ustedes qué recuerdos tengan de PlayStation, o si están felices porque cumple el 20 aniversario, o si prefieren que se haya quedado como un aditamento del Super Nintendo, que se supone iba a ir abajo. No sé, déjenos en los comentarios si platicamos un rato, ¿va? Bueno, desde aquí me despido, nos vemos el día mañana 5 de diciembre con más noticias de videojuegos. Hasta entonces, pues, gracias por ver, suscribirse y comentar. Buenas noches. Bye.